Residente calle 13 Dale vuelta 360 Dale vuelta 360 Dale vuelta 360 Tú te vas rápida, ligera, suave, lenta Atrévete, te salte del closet Destápate, quítate el esmalte Deja de taparte, que nadie va a retratarte Levántate, ponte hyper Préndete, sácale chispa al starter Préndete en fuego como un lighter Sacúdete el sudor como si fuera un wiper Que tú eres callejera, que street fighter Cambia esa cara de seria Esa cara de intelectual, de enciclopedia Que te voy a inyectar con la bacteria Pa' que te vuelva como machina de feria Señorita intelectual Ya sé que tiene el área abdominal Que va a explotar como fiesta patronal Que va a explotar como palestino Yo sé que a ti te gusta el pop rock latino Pero es que el reggaetón se te mete por los intestinos Por debajo de la falda como un submarino Y te saca lo de indio taíno Ya tú sabes, en taparrabo, mamá En el nombre de Agüe Iwaná No hay más na' para na' que yo te voy a mentir Yo sé que yo también quiero consumir de tu perejil Tú viniste a Amazónica como Brasil Tú viniste a Matala como Kill Bill Tú viniste a beber cerveza de barril Tú sabes que conmigo tú tienes refill Atrévete, te, te, salte del closet Destápate, quítate el esmalte Deja de taparte Que nadie va a retratarte Levántate, ponte hyper Préndete, sacale chispa al starter Préndete en fuego como un lighter Sacúdete el sudor como si fuera un wiper Que tú eres callejera, street fighter Hello, deja el show Súbete la mini falda Hasta la espalda Súbetela, deja el show Más alta Y ahora vamos a bailar por todas las altas Nena, nena, quieres un zippy No importa si eres rapera o eres hippie Si eres de Bayamón o de Guaynabo City Conmigo no te pongas piqui Esto es hasta abajo Cógele el triki Esto es fácil Esto es un mamey Que importa si te gusta Green Day Que importa si te gusta Coldplay Esto es directo sin parar One Way Yo te lo juro de que por ley Aquí todas las boricuas saben karate Ellas cocinan con salsa de tomate Mojan el arroz con un poco de aguacate Pa' cosechar nalgas de catorce kilates Atrévete, te, te, salte del closet Destápate, quítate el esmalte Deja de taparte Que nadie va a retratarte Levántate, levántate, ponte hyper Préndete, sacale chispa al starter Préndete en fuego como un lighter Sacúdete el sudor como si fuera un wiper Que tú eres callejera, street fighter Atrévete, te, te, salte del closet Destápate, quítate el esmalte Deja de taparte Que nadie va a retratarte Levántate, ponte hyper Préndete, sacale chispa al starter Préndete en fuego como un lighter Sacúdete el sudor como si fuera un wiper Que tú eres callejera, street fighter Faitel 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 ¡Gracias!